La feria del bla bla bla. Columna de Álvaro Ramírez González. 25 días faltan para que los colombianos acudamos a las urnas a escoger a nuestros próximos gobernantes regionales. Lease gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Esa decisión del 29 de octubre es tan trascendental que afecta directamente nuestra calidad de vida. Por eso es imperativo que le pongamos los cinco sentidos a esa elección. Miren nomás cómo han sufrido los bogotanos, los medellinenses y los caleños con esos pésimos alcaldes. Claudia López, Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina. Hoy Bogotá, Medellín y Cali son ciudades tomadas por la delincuencia sin movilidad, sucias, feas y con un claro deterioro urbano, económico y social. Equivocarse en esa decisión es fatal, porque no se puede corregir hasta dentro de cuatro años. Miren este ejemplo. Recién veía yo un video de los candidatos a la alcaldía de Santa Marta haciendo sus propuestas, sobre todo acerca del principal problema de esa ciudad y es la profunda escasez de agua. ¿Saben ustedes que Santa Marca, como muy pocas ciudades del mundo, tiene a su lado la fábrica de agua más grande de Colombia? ¿Saben que esa fábrica es la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Saben cuántos ríos bajan de la sierra que le pueden dar agua suficiente a la ciudad? Los ríos Piedras, Manzanares y Gaira pueden surtir de sobra de agua Santa Marta. ¿Saben por qué Santa Marta sufrió hoy por desabastecimiento de agua? Por ladrones los políticos, porque se ha robado el dinero del agua, decenas de veces, y muchos de esos candidatos se lo quieren seguir robando. Todas las fórmulas que plantean los candidatos sobre el agua Santa Marta son las adecuadas. Embalses, conducciones, tanques, cambios de tuberías obsoletas, eliminación de pérdidas. ¿Por qué no lo han hecho entonces? ¿Cómo tiene que ser? ¿Por qué llevar a Santa Marta 60 años con el problema del agua sin resolver con esa enorme fábrica del precioso líquido al lado? ¿Por qué esa crisis profunda de agua en la ciudad donde más ha crecido el turismo en Colombia? ¿La ciudad de las 50 playas? Por ladrones, sinvergüenzas. Veo a cuatro personas jóvenes exponiendo sus propuestas acerca al agua. No les creo nada. Dios me perdone. Pobre Santa Marta. Puro bla bla bla. Y pensar que así está todo el país, lleno de culebreros, de bla bla bla.